Hola a todos, hoy vamos a trabajar un poquito con funciones trigonométricas inversas, los ejercicios donde se trabajan con la composición entre la función trigonométrica inversa y la función trigonométrica original. Entonces, en este caso vamos a basarnos en el ejercicio 25 de la página 557, para partir. En este caso, fijaos, nos entregan, nos piden que calculemos el valor del coseno del seno a la menos 1 de raíz de 3 medios. Recordad que esto representa un ángulo, porque no es otra cosa más que el ángulo cuyo seno vale raíz de 3 medios. Por lo tanto, nos van a pedir el coseno de este ángulo alfa. Lo podéis ver de dos formas. De la forma 1, que en el fondo sabéis que qué ángulo tiene como seno raíz de 3 partido en 2. Bueno, pues sabemos que eso es cuando el alfa es igual a pi tercios, es decir, cuando el alfa es igual a 60, entonces sabemos que el seno de 60 efectivamente no es otra cosa más que raíz de 3 partido en 2. Y por lo tanto, el coseno de ese alfa no es otra cosa más que un medio. Ahora, si queremos ver la forma 2, ¿qué es lo que decimos? Bueno, pues hacemos un triangulito y decimos, tenemos aquí el alfa. Y el alfa en un triángulo rectángulo, ya si ponemos aquí el seno de ese, o sea, ¿cuál sería el seno de este ángulo alfa? Sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y entonces, una vez que formamos el triángulo, como es triángulo rectángulo, por el teorema de Pitágoras, ¿esto qué es? Esto es la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado, en este caso. Y por lo tanto, ¿qué nos queda? La raíz de 4 menos 3, que esto no es otra cosa más que 1. Y entonces, ¿de aquí qué hacemos? Que entonces ahora el coseno de este ángulo alfa, ¿quién es? No es otra cosa más que el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y de esa forma, nosotros obtenemos quién es el coseno del seno a la menos 1 del ángulo que nos piden. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con lo que nos piden en el ejercicio 37 de la página 558? Bueno, pues en ese caso, nos están preguntando por cuál es el seno de dos veces el coseno a la menos 1, o sea, la inversa del coseno, como función de 3 quintos. Fijaros que en este caso, de nuevo, siempre que tenemos la función trigonométrica inversa, corresponde a un ángulo. Entonces, ¿en este caso qué es? Esto es como tener el seno de un 2 veces el ángulo, o sea, del ángulo doble. De nuevo, en este caso podríamos hacer la forma 1, pero claro, si hacemos la forma 1, en el fondo no sabemos quién es el alfa. ¿Por qué? Porque en el fondo no sabemos qué ángulo alfa tiene efectivamente como ángulo, o sea, como coseno, 3 quintos, no es un ángulo, un valor conocido. Entonces, en este caso, nos conviene hacer de 1 la forma 2. Es decir, en este caso, ¿qué nos piden? Nos están dando el triángulo, colocamos aquí el alfa y decimos el cateto, el coseno es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Ahora, si nosotros queremos completar el triángulo, entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que el triángulo, en este caso, nos queda aquí un 4. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos están pidiendo, fijaos, el seno de 2 veces alfa, donde alfa no era otra cosa más que el coseno a la menos 1 de 3 quintos. ¿Vale? Ya, y entonces, ¿esto qué es? Esto no es otra cosa más que dos veces el seno de alfa por coseno de alfa. Por lo tanto, si nosotros calculamos eso, es dos veces el seno de alfa, que es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Por lo tanto, nos está quedando, efectivamente, el 4 quintos, mientras que el coseno es el cateto adyacente partido por la hipotenusa, que eran los 3 quintos que teníamos antes. Y por lo tanto, ¿esto qué nos da? 24, 25 a 2. Y eso es el valor que nos están pidiendo. ¿Qué otro ejercicio podemos tener? Hagamos un ejercicio más. En este caso, tomamos el ejercicio 40. Este a mí me encanta porque siempre os enredáis de una forma. Fijaos, es algo tan simple como repetir el mismo proceso. El seno de esto, ¿qué es? Es un ángulo. ¿Y el coseno de esto, quién es? Pues es otro ángulo distinto. Si luego es que fueran iguales, ya nos entregarán los valores para comprobar que son iguales. Pero partimos del hecho de que sean distintos. Y entonces, ¿qué nos queda? Que esto es el seno de alfa más beta. Por lo tanto, hacemos dos triangulitos, en este caso. O sacáis los dos valores directamente. O sea, podéis hacer la forma 1, sabiendo quién es el ángulo cuyo seno vale 1 medio y el coseno cuyo ángulo vale 1 medio. Que es trivial, porque en este caso el alfa no sería otra cosa más que pi sextos y el beta serían pi tercios. Pero veamos con el triángulo qué es lo que sale. Si ponemos el alfa, es el seno a la menos 1. Por lo tanto, es el ángulo cuyo seno vale 1 medio. Si el seno es 1 medio, es cateto opuesto partido por hipotenusa. Luego aquí no nos queda otra cosa más que esto sea raíz de 3. Si queremos el beta, bueno, pues para el beta, en este caso, ¿qué tenemos? Cateto, perdón, como es el coseno a la menos 1, es cateto adyacente partido por hipotenusa. Luego el raíz de 3 está en el cateto opuesto. Y como tenemos el seno de alfa más beta, entonces esto se traduce por el seno, esto lo hemos visto en vídeos anteriores, que esto no es otra cosa más que seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa. Y bueno, en este caso, ¿qué nos queda? El seno de alfa. Alfa, vamos al triángulo donde aparece el alfa. Y entonces es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. O sea, que en este caso nos está quedando el cateto opuesto partido por la hipotenusa y el coseno de beta, no nos vamos al triángulo donde aparece el beta. Es decir, aquí. Y por lo tanto el coseno es cateto adyacente partido por la hipotenusa. Es decir, que en este caso nos queda 1 medio de nuevo. Idem, pero ahora con el seno de beta, que es raíz de 3 partido en 2, y el coseno de alfa, que va a ser raíz de 3 partido en 2. Por lo tanto, ¿esto qué es? Esto es 1 más raíz de 3... O sea, perdón, esto es 1 cuarto. Y esto qué es? Esto es raíz de 3 al cuadrado partido en 4. Por lo tanto, esto no es otra cosa más que 4 partido en 4, que nos da 1. Como os decía, si lo veis, esto era de la forma 2. Si lo veis de la forma 1, ¿qué es lo que pasa? El seno a la menos 1 de 1 medio, ¿quién es? ¿Qué ángulo tiene esto? Bueno, pues en este caso hemos dicho que era pi sextos. ¿Quién es el coseno a la menos 1 de 1 medio? Pues en este caso es pi tercios. O sea, estos son 30 y 60. Por lo tanto, ¿quién es el seno de pi sextos más pi tercios? Pues no es otra cosa más que el seno de pi medios. ¿Y cuánto es el seno de pi medios? Es 1. ¡Vualá! Llegamos a lo mismo. Por lo tanto, con esto nos terminamos de tipo de ejercicios. Espero que os haya servido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!